En la actividad que se desarrolló para recordar el Día Mundial del SIDA, la Ceremi de Salud, doctora María Isabel Iduya, informó que este año se han notificado 15 casos de VIH. 13 corresponden a hombres y 2 a mujeres. Nosotros a la festa tenemos en la región de Magallanes 15 pacientes notificados. Esto incluye a los pacientes portadores del virus y a enfermos de SIDA. Bueno, son 13 pacientes varones y 2 mujeres. Eso muestra un incremento con respecto a las cifras del año pasado, porque el año pasado, durante todo el año, se notificaron 9 casos. Pero es importante señalar que esto no tiene relación con un aumento de la carga de enfermedad, sino que hay más acceso a la detección de los exámenes y por la misma disponibilidad de las terapias hay mayor posibilidad de hacer los exámenes para acceder al tratamiento. Para recordar el Día Mundial del SIDA, se desarrolló una feria informativa en la Galería Palace, la que fue organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en colaboración con el INJU, CERNAM, Municipio de Punta Arenas y las agrupaciones JAIN, ABAE, ASODI, Corporación Davida y Damas de Blanco. El objetivo de la iniciativa fue informar, movilizar y educar a distintos sectores de la comunidad acerca de la lucha contra el VIH-SIDA, pandemia que desde que fue diagnosticada por primera vez, ha ocasionado el fallecimiento de más de 30 millones de personas en el mundo. Las actividades de conmemoración continúan los días 2 y 3 de diciembre, con la realización de un ciclo de cine y documentales en el Salón Pacífico, EX-CIA, organizado por la Agrupación JAIN. En tanto, el lunes 6 de diciembre se realizará en el Auditorio del Hospital Regional un encuentro ecuménico, donde participarán representantes de la Iglesia Católica y Luterana, además del Consejo de Pastores.